¿Mateo? Y de repente se enamoraron. Luna se merece algo mejor. Quizás necesita conocer a... ¿Luna? Alguien que no la haga sufrir. ¿Eres Luna? ¿Cómo estás? Soy Michel. ¿Quieren ser parte del equipo de los Red Sharks? ¿Qué quieres? Quiero saber cómo se tomaron la propuesta que nos hizo Gary a los chicos del roller. ¿Cómo? ¿No es una locura? ¿No puede hacer eso? Se acabó la farsa. Ya sé quién sos. Mi mamá estaba saliendo con Gary López. Ojalá fuera un chiste. Es posible que Maggie esté influenciando a Ray. ¿Pero usted también desconfía de Maggie? Alfredo y los valientes sospechan de mí. Están tras mis pasos. Por favor, hay que anunciar más esos albertos porque te van a alcanzar a los dos segundos. ¿Es en serio, Ray? Vamos a hacer una nueva edición del Open News. Para hacer dos grupos. Las chicas y los chicos. ¿Qué? Lo único complicado va a ser cuando digan, damas y caballeros, Benicio. No, ni cosas peores. Nunca creí en historias del corazón. ¿Qué tal les cae, Michel? Todavía no lo conocemos bien. La que lo conoce bien es Luna, ¿no? No se separan ni un minuto. Son dos gotas de agua. Nosotros no tenemos idea de eso. ¿Vendrá Michuna, Luchel? Tiene que ser una pregunta. Yo también tengo una pregunta para hacer un abuso ahora. ¿Y para nosotros? ¿No debo otra oportunidad? No. Decime, en voz alta lo quiero escuchar. Que a vos no te pasa nada conmigo. ¿Ya vieron eso? ¿Pero se lo olvidó la letra de la canción? Imagínate, si me subo al escenario y me quedo ahí, paralizado. ¿Y si fue por el accidente? Si Mateo no puede memorizar una letra, no puede cantar nunca nada. Y si sucede algo así, nosotros estamos ahí para apoyarte. Vine a hablar de los chicos del roller. A pedirte que por favor dejes de atormentarlos. Yo me voy a ir del roller. Igual quédense tranquilos porque los voy a dejar en buenas manos. Así, volando de piso, baby. ¿Qué tal? Yo no me voy a cargar el roller. ¿Qué?